La pena La pena y la que no es pena llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte llorona, y hoy pena porque te vi. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Ay, de mi llorona, llorona, llévame a ver. Ay, de mi llorona, 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 llévame a ver. Donde de amor se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Donde de amor se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. Una estrella que fulgura, llorona, y tristemente suspira. Es Venus que se retira, llorona, celosa de tu hermosura. Ay, de mi llorona, llorona, que sí que no. Ay, de mi llorona, 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 que sí que no. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. Dicen que el primer amor a llorona es grande y es verdadero. Dicen que el primer amor a llorona es grande y es verdadero. Pero el último es mejor, ay, llorona, y más grande que el primero. Pero el último es mejor, ay, llorona, y más grande que el primero. Ay, de mi llorona, llorona, dame una estrella. Ay, de mi llorona, 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 dame una estrella. Que me importa que me digan, llorona, que tú ya no eres doncella. Que me importa que me digan, llorona, que tú ya no eres doncella. Las campanas, claro, dicen, llorona, sus esquilas van cantando. Las campanas, claro, dicen, llorona, sus esquilas van cantando. Si mueres, muero contigo, llorona, si vives, te sigo amando. Es cierto lo que te digo, llorona, puedes publicarlo en bando. Ay, de mi llorona, llorona, de la alta cumbre. Ay, de mi llorona, 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 de la alta cumbre. Yo soy como los arrieros, llorona, llegando y haciendo lumbre. Yo soy como los arrieros, llorona, llegando y haciendo lumbre. No me llores cuando mueras llorona, ni cuando me veas tendido. No me llores cuando mueras llorona, ni cuando me veas tendido. Llórame si tú me quieres llorona, ahora que yo estoy vivo. Llórame si tú me quieres llorona, ahora que yo estoy vivo. Ay, de mi llorona, llorona, yo te pidiera. Ay, de mi llorona, 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 yo te pidiera. Que tu huipil de brocado, llorona, me cubra cuando yo muera. Que tu huipil de brocado, ay, llorona, me cubra cuando yo muera. Tus trenzas causan despecho, ay, llorona, no por negras ni sedosas. Tus trenzas causan despecho, ay, llorona, no por negras ni sedosas. Si no porque son dichosas, llorona, cuando ruedan por tu pecho. Si no porque son dichosas, llorona, cuando ruedan por tu pecho. Ay, de mi llorona, llorona de mi ensoñación. Ay, de mi llorona, llorona, reina de mi ensoñación. En tus dos hermosas trenzas, llorona, se quedó mi corazón. En tus dos hermosas trenzas, llorona, se quedó mi corazón. Cuando entrabas por la iglesia, llorona, te divisó el confesor. Cuando entrabas por la iglesia, llorona, te divisó el confesor. Se le cayó la custodia, llorona, porque temblaba de amor. Se le cayó la custodia, llorona, porque temblaba de amor. Ay, de mi llorona, llorona, de azul delirio. Ay, de mi llorona, 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 de azul delirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. A mí el confesor me dijo, llorona, que te olvide y no te quiera. A mí el confesor me dijo, llorona, que te olvide y no te quiera. Suspirando yo le dije, llorona, ay, padre, si usted la viera. Suspirando yo le dije, llorona, ay, padre, si usted la viera. Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No es extraño que las olas, llorona, traigan perlas a millares. No es extraño que las olas, llorona, traigan perlas a millares. Si a las orillas del mar hay llorona, debí llorar la otra tarde. Si a las orillas del mar hay llorona, debí llorar la otra tarde. Ay, de mi llorona, llorona, de cuando en cuando. Ay, de mi llorona, 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 de cuando en cuando. Solo que la mar se seque, llorona, no me seguiré bañando. Solo que la mar se seque, ay, llorona, no me seguiré bañando. Sé que te vas a casar, ay, llorona, anda con Dios, bien mío. Sé que te vas a casar, ay, llorona, anda con Dios, bien mío. Por el tiempo que ande ausente, llorona, no bebas agua del río. Ni dejes amor pendiente, llorona, como dejaste al mío. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. A ver si sus aguas juntan, llorona, tu corazón con el mío. A ver si sus aguas juntan, llorona, tu corazón con el mío. Te quiero porque me gusta, llorona, y porque me da la gana. Te quiero porque me gusta, llorona, y porque me da la gana. Te quiero porque me sale, llorona, de las entrañas del alma. Te quiero porque me sale, llorona, de las entrañas del alma. Ay, de mi llorona, llorona, mucho te adoro. Ay, de mi llorona, 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 mucho te adoro. Tú no sabes si te quiero, ay, llorona, porque no sabes que lloro. Tú no sabes si te quiero, ay, llorona, porque no sabes que lloro. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, llorona, que muera, porque otro viva. Que se haga tu voluntad, llorona, que muera, porque otro viva. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al cielo. Ay, de mi llorona, 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 llévame al cielo. A ver a las rezadoras, llorona, que digan cuándo me muero. A ver a las rezadoras, llorona, que digan cuándo me muero. De las arcas de la fuente a llorona corre el agua sin cesar. De las arcas de la fuente a llorona corre el agua sin cesar. Al compás de su corriente a llorona mi amor empezó a nadar. Triste a quejaba y ausente llorona sin poderlo remediar. Ay, de mi llorona, llorona, no seas así. Ay, de mi llorona, 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 no seas así. Te pido yo, de rodillas, llorona, que no te olvides de mí. Te pido yo, de rodillas, llorona, que no te olvides de mí. De las arcas de la fuente a llorona corre el agua y nace flor. De las arcas de la fuente a llorona corre el agua y nace flor. Si te preguntan quién canta, llorona, les dices que un desertor. Que viene de la campaña, llorona, en busca de su amor. Ay, de mi llorona, llorona, de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, 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 de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, ay, llorona, y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui, ay, llorona, y ahora mi sombra soy. Ay, tengo una pena tan grande, llorona, que casi puedo decir. Tengo una pena tan grande, llorona, que casi puedo decir. Que yo no tengo la pena, llorona, la pena me tiene a mí. Que yo no tengo la pena, llorona, la pena me tiene a mí. Ay, de mi llorona, llorona, deja llorar. Ay, de mi llorona, 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 deja llorar. A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansar. A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansar. Cuando pasas por mi calle a llorona las piedras que vas pisando Al revés las voy volteando llorona pa' que no las pise nadie Al revés las voy volteando llorona pa' que no las pise nadie Ay de mi llorona, llorona entre dos caminos Ay de mi llorona, llorona, llorona entre dos caminos Ay que bonito es un beso llorona entre dos amantes finos Ay que bonito es un beso llorona entre dos amantes finos Te quiero porque me gusta llorona y porque me da la gana, te quiero porque me gusta llorona y porque me da la gana, te quiero porque me sale a llorona de las entrañas del alma. Te quiero porque me sale a llorona de las entrañas del alma Ay de mi llorona, llorona mucho te adoro Ay de mi llorona, llorona mucho te adoro Tú no sabes si te quiero a llorona porque no sabes que lloro Tú no sabes si te quiero a llorona porque no sabes que lloro De tarde se me hace triste a llorona de noche con más dolor De tarde se me hace triste a llorona de noche con más dolor Suspirándome amanece a llorona, llorándome sale el sol Suspirándome amanece llorona, llorándome sale el sol Ay de mi llorona, llorona tú eres mi chunca Ay de mi llorona, llorona tú eres mi chunca Me han de quitar la creencia llorona pero de olvidarte nunca Me han de quitar la creencia llorona pero de olvidarte nunca Un corazón malherido a llorona solo con llorar descansa Un corazón malherido a llorona solo con llorar descansa El rico con su dinero a llorona y el pobre con su esperanza El rico con su dinero a llorona y el pobre con su esperanza Ay de mi llorona, llorona del otro lado Ay de mi llorona, llorona, llorona del otro lado Te formaré una casita llorona de ladrillo colorado Te formaré una casita llorona de ladrillo colorado Tu madre tiene la culpa llorona por dejar la puerta abierta Tu madre tiene la culpa llorona por dejar la puerta abierta El viento por empujar la llorona y tú por estarte quieta Ay de mi llorona, llorona, llorona de cal y tierra Ay de mi llorona, llorona, llorona de cal y tierra La cal de tus blancas manos llorona la tierra de cuando muera La cal de tus blancas manos llorona la tierra de cuando muera Si me voy siento una pena llorona, si me quedo siento dos Si me voy siento una pena llorona, si me quedo siento dos Por no sentir ni una pena llorona, ni me quedo ni me voy Por no sentir ni una pena llorona, ni me quedo ni me voy Ay de mi llorona, llorona quien nunca vi Ay de mi llorona, llorona, llorona quien nunca vi Aunque solo seas leyenda llorona, yo sigo pensando en ti Aunque solo seas leyenda llorona, yo sigo pensando en ti No sentir ni una pena llorona, yo sigo pensando en ti Gracias por ver el video.